Ven a mi cama, amor. No es la fruta más roja, con corazón de naca, la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso. Tiene las mismas aes y también tres vocales, pero sabor más dulce y ardiente se rebromba. Me dijeron, no comas, pero te vi desnudo y eligí sin dudarlo la temida condena. Fue el varón el que indujo al pecado, a la bella, a tributos de priato, tu fruta es la prohibida. Al mor de la conocimos del goce su monedad, la tentación no tuvo la forma de una espera. No fue redonda la causa de la falta primera. Ven a mi cama, amor. Reescribamos la historia. No fue por la manzana que pecamos. No es la fruta más roja, con corazón de naca, la que nos hizo prófugos de nuestro paraíso. Ven a mi cama, amor. Ven a mi cama, amor. Muy bien.